Desde aquella vez que dijiste adiós, ya no lloro hoy, y menos por amor. Desde aquella vez que dijiste adiós, a mi corazoncito no lo engañan más. Fues de buena actriz y un aprendiz, pero te superé. Amor, amor, ¿qué te ha pasado? Amor, amor, ¿cuándo te has ido? Morenita linda, tú eres mi vida, y no llores más por mi corazón. ¡Improjable! No se desanimé y no se amargué al vernos bailar. La morenita linda, no se desanimé y no se amargué al vernos bailar. La morenita linda, no agaché es la mirada, abre un paso que aquí llega, la mejor morenita linda, ¡Improjable! 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 La mirada, abre un paso que aquí llega, la mejor morenita linda. ¡Improjable! ¡Improjable! Por aquí, por aquí, por allá, somos elegancia internacional. Todos unidos. Poderosa, poderosa, no te olvidaré. Poderosa, poderosa, no te olvidaré. ¡Por nuestro carnaval! ¡Abran las canchas, ya que aparecen, fanáticos! ¡Abran las canchas, ya que aparecen, fanáticos! ¡Para ti, Juliaca! ¡Incontrable! ¡Y eso es! Cuando me vayas, no, ni tan no llores por este amor Recuerda el juramento que hicimos, cada quien su camino Tu destino del Dios Señora, dijiste tú, sin sufrir, dijiste tú Ahora tengo un nuevo amor, una linda y tocame Señora, dijiste tú, sin sufrir, dijiste tú Ahora tengo un nuevo amor, una fiesta intocable ¡Hey! ¡Hey! ¡Incontrable! Desde aquella vez que dijiste adiós Ya no lloro hoy, y menos por amor Desde aquella vez que dijiste adiós A mi corazoncito, no lo engañan más Fuiste buena actriz, y un aprendiz, pero te superé Ahora Ana y Liz, y esa emperatriz Quieren estar conmigo, mírame como estoy Acaso no me ves feliz, bailando el amor en nada Gozando con mis hermanos De la plana mayor Mírame como estoy Acaso no me ves feliz, bailando el amor en nada Con amor Gozando con mis hermanos De ella De la plana mayor Sarabia Studios Sarabia Studios Desde aquella vez que dijiste adiós Ya no lloro hoy, y menos por amor Desde aquella vez que dijiste adiós A mi corazoncito, no lo engañan más Fuiste buena actriz, y un aprendiz, pero te superé Ahora Ana y Liz, y esa emperatriz